La Hija de Lola Parece que la niña ha dado una mala pisada Pero que qué le ha pasado señores a la Hija de Lola Que ya no sale y siempre está triste y sola Ella que era la alegría del barrio Tan bonita muchachita, todos la querían tener Y ahora que está como está, nadie la quiere querer ¿Qué le ha pasado a la Hija de Lola? Y la mamá anda preguntando qué cosa le ha pasado a mi Lola, a mi Lola ¿Qué le ha pasado a la Hija de Lola? Lolita, así gritaba, yo quiero ver al hombre que ha desgraciado mi vida ¿Qué le ha pasado a la Hija de Lola? Las malas lenguas dicen por ahí que la culpa de todo la tiene el coqui ¿Qué le ha pasado a la Hija de Lola? Y el gigante de las blancas y las negras ¿Qué le ha pasado a la Hija de Lola? ¡Ay, qué le ha pasado a la Hija de Lola ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!